Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo este fin de semana. Aquí como siempre agradeciéndoles por suscribirse y comentarles que en este canal se da opinión a todo lo que pasa. Vamos a resumir todo el chisme de estos días. Pues me imagino que ya se enteraron que nuestra amiga Charly está saliendo en un videoclip de su amiga Vivi Rexha. Bueno, no sé si es su amiga, pero la cosa es de que paran juntas ahora. La cosa es de que Charly no está sola, también está con a Vanny, que es otra tiktoker muy famosa. Y la canción se llama I'm Baby Jellows. Yo esperaba que la Charly salga bailando en alguna parte, pero no, solamente sale al principio, como que en la escena y al final, para rematar. Además allá por los Estados Unidos se celebró el cumpleaños de la Addison, porque tiene ya 20 añitos. Y existieron todos sus amigas los tiktokers, entre ellos no podía faltar su gran amiga Charly. ¿Cómo fue el diner? ¿Cómo fue el diner? Fue bueno. ¿Cuál fue la parte mejor? Fue el espacón. Pero no he escuchado de eso. ¿Puedes obtener un presentador de la Navidad? Le traje un gran ceguero que estaba en la forma de una 20 añitos. Aclarate nada más que fue una reunión para que después no digan que hacen fiestas y cosas, pero igual estuvieron todos juntos, oigan. ¡No se hagan! Pero ya en el cumpleaños de la Addison, pues le estaban preguntando dónde está Dixie, si era como su mejor amiga, ¿no? Y todo, y tenían chip y todo. Pues la cosa que solamente asistió Noah en reemplazo de Dixie, como si fueran una pareja. Además, le preguntaron a los papás de Dixie, ¿qué hay entre Noah y ella, pues no? Sí, mientras que las chicas estén felices, como si estén felices para ellos, sabes, es difícil. Ellos quieren mantener su vida privada privada, así que... Los papás no deberían ser felices, pero Noah es un hombre muy buen niño, así que... Sí, parece que es un hombre muy buen. Ellos no quieren meterse en la vida privada de sus hijitas, pero la que sí se metió hasta el fondo, pues, fue su gran amiga Addison, que ella reveló absolutamente todo. Dixie y Noah, ¿sabes, son oficiales ahora? Sí, felicitaciones a ellos, estoy muy feliz por ellos. ¿Estás feliz por ellos? Sí, gracias, gracias, gracias. Ya queda claro entonces que Dixie y Noah son una relación estable. Y lo prueban sus amigos, sus papás y todo lo que lo rodean. Vamos a continuar con el que también crecieron en números, porque eso lo recalcó bastante, que crecieron como persona y en números. Pues en uno de esos videos, Brianda contestó innecesario, o sea que no le gustó para nada que él haya... Sorry for you, dos. Pues yo les había contado que Rott estaba nominado a los series, ¿verdad? Y nuestra amiga Melanie nos dice que también está nominado Kevlex y la Dome Dome Vipa. Pero eso no queda ahí, porque están nominados para la misma categoría. Revelación del año. Imagínense, si los dueños del concurso quieren armar bardo, ellos saben cómo hacerlo. Ahora se van a pelear todos los bandos. ¿Quién ganará esta categoría? Ahí vamos a ver quién es el más fuerte, ¿no? Igual Rott y Dome como que están separados porque hay gente que los sigue a los dos. Ellos están como en desventaja, ¿ah? ¿Y qué están haciendo estos chicos mientras esperan los votos de sus seguidores? Pues el Kevlex sigue tirándose mensajes con la Fer y es más, tiene una foto de Fer en su celular atrás de su carcasa. Esto está serio. Además, nuestra amiga Daisy nos cuenta que Dome utilizó un audio, pues el audio de TikTok, un audio normal. Pero la canción dice así. Da a notar que el chico, pues le miente a la novia actual y que no la ama. Y eso, pues la gente empezó a decir que era indirectas para Fer. Un grupo de su mismo fandom de Dome con Rott le pusieron, I'm Fer, toma nota. Y Dome Lippa les respondió, buenos para hacer el pedo. Sí, a veces ellos están bien tranquilos, pero los mismos fans son los que quieren la bronca, van a la pelea. Y sus mismos seguidores, pues han estado hablando del comportamiento de Dome Lippa cuando Rott tiene que ir a trabajar a la discoteca. Y usualmente son los días viernes. Entonces se dieron cuenta que Dome Lippa en estas ocasiones tuitea. Pero tuitea de una manera triste y ya algunos ya dicen que es un poco depresiva. Pero aquí yo les leo los tweets a ver qué dicen ustedes. No se brilla apagando a otros. Quiero estar con Pepe ya. ¿Para qué decir cosas que no pasarán? ¿Cuánto daría para que escucharas cómo me siento? Quiero mi casa. No miden lo sola que me siento. Y el día va empeorando. Y lo que responde Rott también con un tweet es Andrés. O sea, bien Rott, lo máximo. Entonces los mismos fans y la persona que hizo este video, pues creen que Dome es muy dependiente a Rott Contreras y a sus relaciones anteriores. También vete a Kev en este asunto. Porque parece que a ella le gusta estar 24-7 con sus enamorados novios. No lo sé qué dicen ustedes. Porque la verdad es que Rott y Dome están empezando. Es como que entendible que estén 24-7. Y en algún momento, cuando pasen los meses, se aburrirán y estarán cada uno por su lado. Creo yo. Pero según la persona del video, dice que ella repite los tweets casi todos los viernes. Eso tampoco es normal. Coméntenme ahí abajo. Otros que también paran 24-7 y ya no se van a separar son el Edwin y Lamont. Ya están dando demasiadas señales de que están juntos. Nuestra amiga Blanca nos envía este videíto. Bueno, ahí hay beso, pero nadie me quiere creer porque dicen después, no, no, no son nada. Igual nuestra amiga Sara también nos dice que en el primer video de Edwin en YouTube, pues ellos están muy, pero muy bien. Muy cerca. ¿Dónde están los que dicen que no son nada? A ver, que lo vuelvan a decir aquí abajo. Vamos con nuestra sección. Kuno Papi Kuno Kutuplak 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 Kutuplak. ¿Qué pasó con el Kuno? Aparte de tener nuevo galán, este se llama Santi y mide un metro. No, mentira, no, no sé. Y sus medidas son, ¿tiene veintitantos años? Bueno, la verdad no sabemos absolutamente nada de este chico porque todavía no tiene TikTok. Pero ya quiero ver nada más cuando se cree el TikTok y cuántos seguidores tiene. Gracias, Kuno. La cosa es que para poniendo ahí sus canciones emotivas que lo extrañe y que ya vaya a verlo. ¿Dónde estará? No lo sé. Pero no vamos a hablar de la relación nueva que tiene el Papi Kuno, no. Vamos a hablar de la polémica donde otra vez está envuelto porque el chico polémica le ganó a Naín. La cosa es que Kuno utilizó un audio, o sea, una canción que para muchas personas le pareció inapropiado que él la haya utilizado. Pues esta chica salió a dar su descargo y el por qué a ella no le parece que Kuno tenga que utilizar este tipo de audios. Cuando pensábamos que ya no la podía cagar más, utiliza este audio. Y quiero explicarles por qué está mal. Este audio trata de darle visibilidad a un problema que vivimos las mujeres todos los días. Y entonces llega Kuno a hacer este audio y ponerle en la descripción que él siempre sufría por cómo se vestía. Y ok. Pero esa es otra lucha. Como ven, ella dice de que Kuno no está apoyando mucho a la lucha. Y que está tomando como por otro sentido el audio y esa canción. La cosa no quedó ahí porque sus amigos, o sea, de Kuno, salieron a defenderlo. Brianda. No le está haciendo daño a nadie. Domelipa. Panchera. Ay, no sé qué significa panchera. Y el mismo Kuno también respondió. ¿Cómo te encanta hablar de mí? De nada. Sigue creciendo y triunfando usando mi nombre Beba. La chica no se quedó así porque también le respondió al comentario que hizo Kuno. Y él tan preocupado por seguir quedando como una diva. Que ni siquiera se pudo tomar un momento para pensar un comentario inteligente. A él no le importa la lucha. Él no está apoyando a nadie. A él no le importa el respeto. Él solo se preocupa por él y por cuánto brilla. Número 1. Kuno sí le respondió de una manera muy egocéntrica. Como dejándola por abajo, minimizándola. Y a la defensiva como casi responde todos sus comentarios cuando lo atacan. Pero yo estoy segura que si ella no hubiera hecho ese dúo, ese audio hubiera pasado de largo como cualquier otro. Porque tantos audios que hace él, como 40 al día, nadie se hubiera enterado que lo hizo. Ustedes que dicen, ¿están de acuerdo con que los hombres utilicen este tipo de audios o no? Vamos con nuestra sección. Privé. Quédate aquí para ver a Privé. Uy, esta está, está, está. Hay mucha información, ¿ya? Y si ustedes ya vieron esta información, pues igual quédense porque está fuego. Fuego, fuego. ¿Por quién vamos a empezar? Ya, vamos a empezar por Orso, ¿ya? Primero, él dice que no tiene novia y lo aclara para todos nosotros. ¿Quién es novia? Voy a dejar algo aquí en claro a mi Marian de fondo. Por el momento no tengo novia. No lo dejamos. No me dejan. No me gusta a nadie, no estoy interesado en nadie. Creo que tengo muchos planes de vida, ¿podría decir? Muchos planes de vida, muchas cosas que quiero hacer. Y creo que en estos momentos no es muy conveniente o no es muy... Es más difícil el tener una relación porque obviamente ocupa atención, ocupa de todo. Ocupa, pues más que nada atención, ¿no, Marian? Obviamente que si se quiere, se puede. Pero... Exacto. Pero no, si... Pero pues si no quieres, no. Si no quieres, pues no. Y para todos los que le preguntan por Brianda por aquí, Brianda por allá, ¿qué pasó con Briorso? Pues él les deja un mensaje directo. Mire, para todos los que me están haciendo preguntas sobre... Repetitivas sobre... Alguna personita que pues no... Aquí va la respuesta, se les va a dar la respuesta con una canción. Bueno, vamos a ponerlo en serio. Ya para como que calmar las aguas, él empezó a fastidiar a Jan con su chip, ¿no? Yarian. Me preguntaron que qué opinaba de... Yarian o Darjen o cómo era? De Yarian. De... ¿Yarian? Sí. ¿Qué opinaba? ¿Y tú qué opinas? Aprovechando que ya estás aquí. ¿Qué sientes? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa por tus sentimientos encontrados? ¿Cuáles sentimientos? Cuando... ¿Qué pasa cuando cruzan las mezclas del nombre de Darjen y el tuyo? Y se crea una forma tan mágica. ¿Tú qué opinas sobre eso? Pues qué sentías tú cuando decían Briorso. Barras, barras. Yo opinaba cuando el chip existía. Ah, o sea, que sí hubo algo. No. Pero había chip. Tú tienes... Pero, o sea... Tú tienes y mantienes... ¿Dónde me acabas de decir? Mantienes... Me acabas de decir que era alguien que existía. Me estás dando mucho calor. ¿Te puedes hacer? O sea, lo que yo entendí es de que él como que molestaba y hablaba del tema cuando el chip estaba como prendido, no fuerte. Que todo el mundo hablaba de eso. Pero no quiere decir de que existió. Pero Ian sabe cómo voltearle la torta al pobre Orson. Igual, Orson redobló la apuesta y dijo, no, así no me voy a quedar. Yo le voy a dar y él va a hablar. Y otra vez atacó con el chip. Tú si tuvieras una alfombra, ¿a quién invitarías? Si yo tuviese una alfombra, invitaría a mi papá. ¿A Darjen? ¿Por qué? A mi hermano. Pues mira. ¿Aquí ni mi salida sin por qué, a Darien? Pues verás, cuando uno busca una relación... ¡Ah! Está buscando la relación. Oye, es noche de sexo. Uno busca que no lo utilice, ¿verdad? ¡Claro! ¡Ah! Barras, barras. Pensarlas. ¡Ay, qué! No, y cuando uno... Cuando quiere una relación estable, pues no hay que defraudar a la otra persona. Hay que ponerle una musiquita triste a pobre Orson. Esa carita que puso cuando le dijeron que lo utilizaron. No, me morí. ¿Por qué no habrán dicho? ¿Por qué? ¿Por qué no habrá dicho Jan? ¿Qué sabrá Jan? ¿Quién lo utilizó? Por favor, díganmelo. Bueno, yo creo que es muy obvio, ¿no? Pero bueno, él no se cansó porque dijo, yo acá saco información. O sea, Naim, te extrañamos ya, pero Orson está haciendo un buen trabajo. Así que dijo, voy con Darien y también la voy a molestar con el chip. Jan y Dan son novios. ¡Ay, no! Es que yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué me recorre? ¡Se bajó! Yo no estoy de acuerdo porque, pues, es feo que tu hermana esté con un amigo, pero... ¡Cállate! Eso es aceptable, ¿no? ¡Cállate, Orson! ¡Cállate! Bueno, ella sí se pone un poco nerviosa, ¿no? Igual, cuando le preguntan a Jan directamente, a veces deja con la espina como que sí puede pasar o no. ¡Marían, te veo con cara de enamorada! Pues, ¿y tú? No, yo también. ¿Eh? Pues, tú también. ¿Qué? Tú también vienes, o sea, lo aceptas. ¿Sí? No, ellos me dejan mucho con la duda. Jan sobre todo porque es súper seco al hablar y a veces sí quiere decir cosas y a veces se las guarda. Con la duda nos vamos a quedar todavía, pero miren esto. Nuestra amiga Dana Ospina, pues, nos envía algunos videos, de todos los que les voy a mostrar acá, donde aclaran que ellos no son novios, que son amigos, que nunca van a hacer nada y que no fueron nada. Amigos, no me gusta Darían, somos amigos. Solo nos gusta grabar videos así. Tenemos la confianza para grabar videos de esos entre nosotros. Cuando yo tenga novia, yo les voy a avisar. Este aguanta. Pero complicado ese pedazo. ¿Son novios? No. ¿Tienes novia? No, no tengo novia. No, Darían no es mi novia, es mi amiga. ¿Tienes novio? Y no. Ahí está como que re aclarado. No lo sé, Rick, eso parece falso. Bueno, pero los que sí están súper claros de lo que sienten son Ralph y Amaranta. Le preguntaron a Amaranta si puede llegar a hacer algo más con Ralph. ¿Tendrías algo con Ralph? Sí. Si Ralph me pidiera que sea su novia bonito. Bueno, entonces si se lo pide bonito, sí pueden llegar a ser novios. Y me imagino que ya se lo pidió. Porque nuestra amiga Isabela nos manda unas pruebas donde ellos están como súper cerca. Eso sí es un beso. O yo estoy loca. O tal vez le está soplando el ojo. Necesito lentes entonces. Pero ellos están más cerca que nunca. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides de ir a seguirme al Instagram. Lo voy a dejar aquí abajo para que vayas a darle clic. Seguirme y es totalmente gratis. Pueden ir a ver el chisme por donde se les dé la gana. Sáquenme la vuelta pero no me dejen. Gracias.